Cuídate de las estafas virtuales cuando busques el amor en internet. Sabías que en Susk tienes la oportunidad de verificar tu foto de perfil con un simple video de 7 segundos que un ser humano podrá verificar y corroborar tu identidad. De esta manera, te unes a los 3.8 millones de fotos que ya han sido verificadas y tus oportunidades de conseguir una cita aumentan 4 veces. Como dice el dicho, cuídame del agua mansa que de la brava me cuido yo. Y es que lobos con perfiles de cordero abundan en la internet tratando de saciar sus más bajos instintos. No me refiero a los sexuales, lamentablemente, sino a aquellos candidatos que se aproximan demandando atenciones, favores y hasta amor de madre a la primera ingenua que muerde el anzuelo. Toma tus previsiones y sigue tu intuición. Esas corazonadas espantando a las maripositas de la barriga pueden ser la mejor señal de advertencia. Bajándole dos al drama y a la novela, pero atentas a cualquier sospecha. La verdad es que sí debes tomar ciertas medidas de seguridad en tu busca de pareja por internet. Presta atención a estos consejos dignos de una cátedra del FBI. Una sola golondrina no hace veranos. Así que muchísimo mejor si las dos partes ponen todo por igual. Todo. Amor, dinero, viajes, comunicación. Resulta muy sospechoso e injusto la famosa ley del embudo. Todo lo ancho para él y lo angosto para ti. Te aseguro que esta no es el tipo de relación que mereces. La idea de encontrar nuestros corazones en otros países es súper romántica, pero mucho cuidado. Hay que ser precavidas cuando nuestra pareja nos manifiesta no poder viajar por motivos económicos. Y que ni se diga de la historia aquella del hombre que tiene dinero para la visita y nunca llega. Y si estás dispuesta a hacer un gran sacrificio por amor, mejor haz la prueba cerca de tu casa, que no signifique compartir tus ahorros. Tranquila. Abundan más las historias de éxito con final feliz que los malentendidos virtuales. Y estoy segura de que si tomas esas precauciones, no tienes nada que temer. Solo te regalo un último consejo. ¿Qué tal si dejamos el empeño de continuar enamoradas de personas que dicen amarnos, pero no mueven ni un pelo para estar con nosotras? Es más, te propongo crear un nuevo hashtag. Ni una malquerida más. Y que el amor valga la alegría y no la pena. ¿Te animas a convertirlo en un trending topic?